Hola, me llamo Zulima y soy scout del Grupo San Cristobal de Alboraya, de Scouts Valencians, y soy corresponsal scout. Y os vengo a hablar de la creatividad y la innovación. Estas juegan un papel principal en nuestra sociedad, ya que son los avances los que nos hacen progresar como sociedad en todas las disciplinas, las ciencias, las artes, en las humanidades. Básicamente, los individuos que crean y rompen sus barreras, son ellos los que avanzan como individuos, como nos hacen avanzar en conjunto. Sin estos, ¿dónde nos imaginaríamos hoy en día? Sin Pitágoras, padre de las matemáticas o Leonardo da Vinci, cuyos modelos no solo fueron pioneros en ingeniería, sino que también nos soportó grandes obras de arte. Frida Kahlo, que rompió totalmente el estigma e hizo el arte que a ella le gustaba, no lo que esperaban los demás. Steve Jobs, conseguió hacer del ordenador algo accesible para todos, y también creo los smartphones, a nivel nacional me caló, que supuso una ruptura total de los ideales, una rebelión por la democracia. Los próximos innovadores y creativos somos nosotros. Los jóvenes somos los que tenemos que cambiar las cosas. Tenemos potencial y tenemos que empezar a movernos y dejar que el mundo vea lo que podemos hacer juntos. Lo que tenemos que aportar, todas nuestras ideas son válidas. Si tienes creatividad, que nada te pare. Y algo que he aprendido siendo Scout, es que nunca se crece si uno no quiere. Esto en el buen sentido, claro, porque los niños son los que más creatividad tienen, porque no se ponen barreras a ellos mismos. Cuando nosotros somos capaces de desarrollar nuestra creatividad como un niño, iremos más allá. Nosotros como Scouts no perdemos la animosidad ante las dificultades y somos capaces de llevar nuestra creatividad siempre al límite y hacer cosas increíbles. En este tiempo de pandemia mundial, podríamos aprovechar y hacer cosas como han hecho nuestros compañeros Scouts. Y así que esta campaña en la Internet es más enfocada en cómo, como Scouts, podemos ayudar a nuestras comunidades a través de la pandemia de la COVID-19. Scouts y todo el mundo están desarrollando su creatividad y habilidades. Aprovechemos nuestra cuarentena para desarrollar nuestras habilidades y celebrar el día de la creatividad y la innovación juntos. Adiós. Adiós. Adiós.